Hola amigos del Volante, bienvenidos a nuestra sección Pequeñas Historias con Dagoberto Sánchez que cada miércoles nos habla de un diferente modelo, llamativos, con un gran precio y bueno Dago, nos vas a explicar el día de hoy de qué modelo Hola amigos del Volante, el día de hoy en mi sección Pequeñas Historias les voy a hablar acerca sobre el Honda City 2013 que es un carro económico y moderno ¿Qué es lo innovador de este modelo Dago? Lo innovador del nuevo carro es que es económico y resulta ser muy útil para el transporte de más de 5 personas también cuenta con 4 puertas y un interior con 5 asientos tiene un maletero con capacidad para unos 140 litros de carga Dago, ¿nos puedes detallar más acerca de su exterior? ¿Cuáles son los detalles que tiene? El Honda City 2013 está integrada por varios detalles muy atractivos por ejemplo, la presencia de luces diurnas y de faros luminosos con LEDs incorporados además se puede observar una parrilla cromada y espejos retrovisores de base color negro ¿Cómo es el equipamiento de la serie de este vehículo? El interior del Honda City 2013 cuenta con un volante regulable en altura y profundidad tapizados en cuero para el salpicadero así como para el volante y asientos también incluye una computadora a bordo y un sistema de cierre centralizado con comando a distancia Para la diversión y entretenimiento se invierte en la inclusión de un radio CD AM y FM y su respectivo lector MP3 también dispone de entradas auxiliares para dispositivos como el iPod y el MP3 portátiles incluso puedes utilizar tu memoria USB y disfrutar de tus archivos favoritos ¿Cómo es la motorización de esta Honda City 2013? El Honda City es capaz de emitir un desarrollo equivalente a los 120 caballos de fuerza de tracción también contiene 16 válvulas y un sistema de inyección electrónica multipunto para la admisión de combustible Dago, ¿por qué el día de hoy no decides hablar de este vehículo y qué es lo que más te gusta de él? Bueno amigos de Alvolante, lo que me gusta acerca del Honda City 2013 es que es un carro aerodinámico, moderno, económico y tiene su propio sistema de entretenimiento y será el próximo miércoles en mi sección Pequeñas Historias que les hablaré acerca sobre otro carro y recuerden que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar y que hay que respetar las señales de no estacionar